En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente José Raúl Mulino habló del diálogo de la Caja de Seguro Social, los aportes de la mina y el toque de queda, entre otros temas. El presidente de la República, José Raúl Mulino, inició el conversatorio refiriéndose a la ampliación de los ocho carriles hacia Panamá Oeste. Al fin comienza a despegarse el tranque gigante hacia el oeste. Vi ayer en televisión el desmadre que era, pero es entendible. Mulino confirmó lo dicho por el gerente del Banco Nacional, que los 563 millones de dólares que aportó Minera Panamá en el gobierno pasado, entraron a la cuenta única del Tesoro. Nadie se puede robar de esa cuenta un dólar. ¿Qué hicieron con la plata? Yo no sé, pero me imagino que al fondo operativo. En el caso de la Caja de Seguro Social y las reuniones con diversos sectores, el mes de septiembre será decisivo porque el Ejecutivo revelará la propuesta que llevará ante la Asamblea Nacional. Todos aquellos que estén a favor de posturas sobre pensiones y jubilaciones tienen que traer el sustento económico de las mismas. El mandatario propone la extensión de los horarios para las policlínicas y los centros del MinSA. Pero no va a cerrar las tres. Esa será una instrucción que daré para que todo el mundo tenga cobertura de atención, por lo menos hasta las seis de la tarde. Y aquellos lugares que tienen centros de urgencia, no sé cuántos son, pero debe haber muchos en el país que opere las 24 horas del día. El Fondo Solidario de Vivienda dejará de existir, así lo confirmó el presidente. Cada casa que se construya beneficiaria de ese bono, el Estado tiene que responder. Y la morosidad es alta. Entre otras medidas anunciadas por orden del Ejecutivo, habrá toque de queda en Colón y San Miguelito, se abrirán las cuentas del Suntrax y se eliminará el control de precios en el 2025. Félix Antonio Chávez, Econius.